El piragüismo es un deporte cíclico, es decir, que el movimiento se repite una y otra vez. Dentro del ciclo de paleo podemos destacar dos fases, fase aérea y fase acuática. La fase acuática comienza cuando la pala entra en el agua y su objetivo es dotar de velocidad a la embarcación. Para su análisis se suele dividir entre sus fases, ataque, tracción y salida. La fase aérea es aquella en la que la pala no está en contacto con el agua y por lo tanto no está propulsando la embarcación, por lo que debe de ser lo más corta posible. En ella se lleva la pala a la posición de ataque. En esta fase también podemos diferenciar dos subfases, una la subida de la pala y dos el ataque aéreo. Para un análisis de la técnica de paleo en kayak vamos a partir de una posición base, sentado en posición cómoda con una ligera anteversión, tronco erguido o ligeramente desplazado hacia delante, unos 10-15 grados. Pecho proyectado hacia arriba. Cabeza erguida. Piernas flexionadas de 110 a 120 grados permitiendo el juego de piernas sin llegar a la extensión. Pies inclinados 60-70 grados con respecto al eje longitudinal. Sentarse en el centro del asiento. Ataque. Comienza cuando la pala toca el agua, a 30-45 grados y finaliza cuando está sumergida por completo, a 65-75 grados. El objetivo es conseguir un buen agarre y lo más adelantado posible gracias a la rotación del tronco sin variar la verticalidad. Tronco en torsión casi máxima, el cual es algo mayor en el ataque aéreo con la pértiga paralela al agua. Se dice que aquí es el momento para enseñar la espalda o el pecho. Brazo de tracción extendido y puño en línea con el antebrazo. Pierna flexionada con la cadera adelantada, preparada para empezar a empujar. Brazo de empuje flexionado con la mano a la altura de la sien y con el codo por debajo y por detrás del hombro. Pierna extendida, sin llegar a la hiperextensión. La pierna del lado de ataque debe estar flexionada y la otra extendida. Partiendo de esta posición, la pala realiza un movimiento hacia delante y hacia abajo con el que se sumerge en el agua. El brazo de tracción acompaña este movimiento mientras que el otro es el responsable de la introducción de la pala en el agua. Tracción. Al inicio de esta fase, la pala está completamente sumergida en el agua. Esta fase termina cuando la pala empieza a salir. El objetivo de esta fase es mantener la perpendicularidad de la pala con respecto al agua el mayor tiempo posible, lo que nos va a permitir ejercer una fuerza en la misma dirección al desplazamiento, pero en sentido al contrario. El brazo de tracción se mantiene al inicio de la tracción casi extendido. Solo al final de esta fase se flexiona ligeramente. La mano, antebrazo, brazo y costado del lado de impulso forman un bloque donde el tronco empieza a torsionar, facilitando el movimiento de la embarcación hacia delante, fruto del apoyo de la pala en el agua. El brazo de tracción acompaña sin flexionarse. El brazo de empuje describe una trayectoria ligeramente hacia abajo sin sobrepasar la altura de los ojos. Al completarse la torsión del tronco, este brazo cruza el eje longitudinal. La pierna del lado de paleo se extiende y empuja contra el reposapiés transmitiendo el impulso generado en la pala a la embarcación que se mueve hacia delante. Salida. Comienza cuando la pala inicia el movimiento de extracción y termina cuando está totalmente fuera. El objetivo de esta fase es sacar la pala lo más rápidamente posible sin reidentizar la velocidad del kayak. La pala termina el movimiento hacia atrás y hacia afuera. La hoja sale separándose de la embarcación. Sale a la altura de la cadera y de canto, salpicando poco agua y sin forzar la extracción. Este movimiento es debido a que el brazo de tracción se separa del tronco y rota hacia el exterior. En este momento empieza lo que se denomina el repaleo, produciéndose la elevación y extracción de la hoja del agua. El brazo de empuje se mantiene en el mismo plano, paralelo al agua y con la mano a la altura de los ojos aproximadamente. La pierna del lado de paleo finaliza su empuje y la del lado de impulso su rotación en la dirección de avance de la embarcación. Subida de la hoja desde el agua. Esta fase se prolonga desde que la hoja sale del agua hasta alcanzar el punto más alto antes de comenzar la rotación del tronco. Se sitúa más o menos a dos cuartas de la sien. Al final de esta fase, la pértiga debe situarse paralela al agua y la pala de ataque se encuentra en la posición más distante del palista. Esto último, alejar la hoja de ataque del palista, es el objetivo de esta fase. Al iniciar esta fase, el brazo de tracción está ligeramente flexionado por el codo, a la altura de la axila, mientras que el brazo de ataque se proyecta hacia delante a la altura de la barbilla. La pierna del lado de paleo está extendida sin llegar al máximo, mientras que la de impulsión está flexionada. A medida que continúa el movimiento, la pala sigue ascendiendo y repaleando, mientras que el brazo se separa del tronco y el codo rota hacia afuera de manera que acaba con la mano a la altura de la sien, y se pueden observar dos ángulos rectos. Uno, el formado entre el tronco y el brazo, y otro, el formado entre este y el antebrazo. Ataque aéreo. Esta fase comienza en el momento de máxima torsión del tronco y posición más distante de la pala y finaliza cuando la pala toca en el agua. El objetivo es conseguir unas condiciones óptimas para una buena introducción de la pala. El brazo de tracción se dirige hacia abajo y adelante, extendiendo el codo para lograr introducir la pala en el agua lo más lejos posible. El brazo de empuje va hacia adelante, a bloque, y se sitúa a la altura de la sien con la muñeca bloqueada, es decir, esta no se flexiona. Rosa Custia